¿Quieren conocerlo? Pasaje San Lorenzo y Despenso. Y les habla, aparte, se buscó también en la casa de Carlos Gardel, en el Abasto, Jean Lloré 735, hoy Museo Histórico de Ciudad de Buenos Aires, año 91. Pueden aplaudir. Bueno, fuerte el aplauso. Seguimos bailando y ahora sí se vienen. Les voy a comentar que... ¡Epa! Fuerte el aplauso, ¡gémelos! Fuerte el aplauso. Y cuesta. Bueno, Sebastián y acá el amigo Rafael van a bailar entre sí, porque Tango se empezó a bailar entre hombres, ¿sí? Vamos a ver cómo sale, porque la verdad el asunto está muy desparejo. Bueno, vamos a verlos bailar, ¿qué les parece? Saquito militar y después se viene de la película Perfumes de Mujer por una cabeza. ¡Sangazo, eh! A ver, el aplauso fuerte, por favor. A ver, el aplauso fuerte, por favor. ¡No! ¡Gancho, no! ¡Gancho, no! ¡Gancho, no! ¡Gancho, no! ¡Sí! ¡Estáte, estáte! ¿Qué hay? ¿Hay un psicólogo acá? No, no, un cirujano, digo. Tranquilo, tranquilo. ¡Aplausos para Mara! ¡Aplausos para Roxana! ¡Roxana, la de negro! ¡No, no, no! Roxana, la de negro oscuro, negro clarito. ¡Fuerte el aplauso! ¡Estáte, estáte, 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 estáte de negro! ¡Fuerte, estáte, estáte! ¡A la noche negra! ¡Eso, fuerte! ¡El aplauso, estáte, estáte, estáte con el sano! Gracias. Gracias. Gracias.